... 45 minutos, pasan ya de las 12 del mediodía, la nieve cayó el fin de semana en cotas también bajas aquí en La Rioja, la nieve se mantiene en las cumbres, ha dejado estampas de postal por toda la comunidad, pero el frío del fin de semana, de las bajas temperaturas con las que recibíamos por ejemplo ayer el martes, dejan después temperaturas muy suaves a primera hora de la tarde, de hecho 11 grados, 4 décimas, marca ahora la página de Meteosonjuela en el centro de Logroño. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia. Y mira, frío por la mañana, suave por la tarde y así estamos, con cambiazos y con trancazos. Ya te veo, ya te veo. Pues yo creo que febrerillo, loco, ¿no? A eso dice el refrán. Así que sí, la verdad es que hemos pasado del invierno a la primavera en dos días, ayer las temperaturas subieron muchísimo, creo que se quedaron en torno a los 16 grados, que es una barbaridad, sobre todo porque veníamos de un fin de semana auténticamente invernal, desapacible, con esa borrasca helena que nos dejó viento, cierzo, lluvia y nieve. Por fin vimos nevar en el valle. Estábamos muy a la expectativa de si iba a cuajar en Logroño o no. Cuajó, pero un poquito de noche. Bueno, yo en los grupos así de amiguetes y yo les digo que cuajar en Logroño... Para una apuesta sí, para una apuesta cuajó, ¿no? No, no, no. Cuajar en Logroño es cuando se puede hacer un muñeco de nieve en el Espolón. Entonces eso es cuajar. Y el resto, pues bueno, sí, nevó y bueno, muy bastante bien visto por los modelos de predicción, porque mueve más o menos en las zonas previstas. Nevó prácticamente en toda la región, además desde Aro hasta Cornago, de la Rioja Baja. De punta a punta. Sí, vi imágenes de nieve. Cuajó un poquito más alto, en torno a los 500 metros, pues Villa Mediana, Alverite, entrena. Sojuela cayó una buena nevada, había 15-20 centímetros de nieve y bueno, la pena es que ya ha empezado a hacer calor y igual que viene se va. Esta mañana creo que Roberto Brasero lo definía como amplitud térmica, ¿no? Que tenemos una temperatura muy baja por la mañana y después, bueno, pues el cambio es tremendo por la tarde. Sí, exactamente. Es la diferencia que hay entre las máximas y las mínimas. Como además hay estabilidad en zonas del valle, pues el aire frío se acumula en el fondo y todavía se nota más. Y como no hay nieblas, como no hay nubosidad, el sol de febrero, que ya se empieza a notar que alargan los días, pues calienta y además como el viento es del suroeste, viento es algo más cálidos, la masa de aire que tenemos ahora encima también es un poquito más cálida, pues se nota mucho esta amplitud térmica que es muy típica de la primavera y del otoño. Hemos tenido a Gabriel, hemos tenido a Elena, ¿este fin de semana esperamos alguna borrasca? Este fin de semana esperamos tranquilidad. Estamos con situación anticiclónica, estabilidad, el anticiclón bloquea la llegada de frentes, a lo mejor mañana nos roza uno que puede dejar un poquito más de nubosidad, pero en principio se espera un tiempo muy tranquilo, muy estable. El domingo sí que parecería que entraría a lo largo del día un frente que dejaría más nubosidad, incluso algunas precipitaciones y sobre todo lo que empezaremos a notar es que descienden las temperaturas. Y volveremos a ver nieve, porque claro, sí, hemos tenido algo, no como para decir que ha cuajado en Logroño, porque no hemos podido hacer ese muñeco en el espolón, pero van subiendo las temperaturas, aunque bajen algo el domingo, tendremos nieve. Veremos nieve, sí, veremos nieve, pero en zonas de montaña, esa bajada tan intensa de la cota, no se espera a corto plazo, aunque así por estadísticas todavía nos debería quedar una nevada en zonas bajas, y que llevamos un año raro, fíjate este enero como ha sido muy diferenciado entre la primera parte cálida y apenas sin precipitación, la segunda más revuelta, con más precipitación en el conjunto con las estaciones meteorológicas de aquí en Logroño, ha sido un mes de enero un poquito más cálido de lo habitual, casi un grado, y más lluvioso de lo habitual, pero de la última semana, porque ya te digo que el resto de enero, el principio de enero fue bastante seco, así que veremos, veremos por qué este invierno va un poco raro. Bueno, de momento tranquilidad para este fin de semana, tal vez un poquito más abrigados el domingo, pero sin ningún inconveniente, ¿no? Exactamente, y además las temperaturas de viernes y sábado van a ser muy agradables. Pendientes tendremos que estar un poquito también de las nieblas en el valle, porque ya sabes que el anticiclón y la estabilidad se asocian muchas veces a la aparición de esas nieblas, pero en zonas medias altas, creo que me has dicho antes que iba a hacer el programa en Valdezcaray. En Escaray, el sábado, en Estereiros, gente viajera. Pues van a disfrutar de un día sensacional. Y también pueden disfrutar del esquí, porque en Valdezcaray, bueno, pues han bajado las temperaturas, ha caído, ha fabricado, y algo hay, ¿no?, para disfrutar con el esquí. Hablaba con Lorenzo el otro día que trabaja allá, y fenomenal, que fíjate que estaba hace 15 días verdes, y ahora hay una buena capa, está bien cubierto, y fíjate, con este tiempo, la verdad es que tiene que ser una maravilla. 21 pistas hoy abiertas y 15 kilómetros esquiables. José, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.